¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen de la semana. El tema del presupuesto 2020 está muy intenso. Los diputados de plano tuvieron que ir hasta el otro extremo de la ciudad, a una sede alterna en Santa Fe, para poder sesionar, porque Antorcha Campesina tiene tomado San Lázaro. Como sea, se aprobó en comisiones el presupuesto de egresos para 2020, con 34 votos a favor y 12 en contra. Este es el primer presupuesto hecho 100% por y para la 4T, así que es de plano una definición completita del nuevo gobierno. Muchos dirían que es darse un balazo en el pie o escupir para arriba, pero la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya decretó la alerta de género en la Ciudad de México y nosotros creemos que es un acto de congruencia con la realidad. De paso, exhortó al Congreso de la Ciudad para que apruebe la Ley Olimpia, que busca sancionar el acoso y la violencia digital en contra de las mujeres y también la creación de un banco de ADN de agresores sexuales. ¿Qué le parece? Vea esto. Bolivia presentó una protesta formal a México por un supuesto video donde aseguran que Evo Morales conspira contra el gobierno de Yanín Áñez. Dicen que Evo incita a la violencia en su país desde México. La verdad es que los muertos allá comenzaron justamente cuando Áñez fue nombrada. El hecho es que México no ha reconocido como gobierno legal y legítimo al de esta mujer que solo tiene la misión de convocar a elecciones. Ojo con eso. Y cerramos con esto. Mire, la asociación El Poder del Consumidor realizó un estudio de los 10 modelos de coches de mayor venta en nuestro país y encontraron que todos incumplen normas de seguridad en mayor o menor medida. A unos les faltan los frenos ABS, a otros el control de estabilidad y varias otras cosas. Si va a comprarse un coche, por favor, fíjese bien, porque por querer ahorrar puede afectar a su familia. Ahí están los temas de la semana, pero mucha atención con lo que se viene. Sin duda, el análisis y las críticas al presupuesto de la 4T y también las posibles protestas debido principalmente a esto en la Ciudad de México. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.